Yo lo quiero separar en dos cosas. La primera es que no tengo un problema personal con Guadal. Tengo una buena relación personal. Ahora, no me lo satisfizo para nada. Sus expresiones me parecen un horror lo que dijo, porque ¿desde cuándo el presidente le tiene que dar explicaciones a él? Cuando él se fue el día que el presidente Lula ganó, no sé quién, o si sé quién, o imagino quién le hizo la corrección para que pudiera estar en el bunker, fue, participó de algo que no hay parte del gobierno que le invitó a alguien y le dijo nada. Al día siguiente, cuando el presidente viajó a esa reunión con el ya presidente electo Lula y fue invitado a un almuerzo, el presidente lo incluyó a Guadal para que participara. Así que, ¡uh, qué mezquino el presidente! Pero, bueno, qué mala fe que es lo que tiene el presidente. No, no. No parecía que no tenía vocación de que resolver cosas y encontrar alternativas para trabajar.